4 de septiembre, recorramos un año más. Romer Balabarca, el hermano de la cantante caroacina que fue hallada sin vida hace más de seis años, dijo que Miriam Balabarca ayer 4 de septiembre hubiera cumplido 25 años, pero fue asesinada en extrañas circunstancias que involucran proceso judicial a varias personas en la muerte de su hermana. A ella pues lo cegaron su vida en el año 2012 cuando tenía 19 años, entonces hoy 4 de septiembre recorramos a ella, bueno este proceso que estamos afrontando, nos ha hecho bastante fuerte, nos ha enseñado la vida de poder seguir adelante con sus proyectos que ella tenía, lo recorramos con bastante, bueno un dolor profundo que nosotros sentimos como familiares, y pero bueno a seguir, a seguir con esta injusticia que hemos afrontado. Indicó además que en las audiencias de juicio oral en la sala supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Ancash, los abogados de los procesados pretenden desacreditar las pruebas que han mostrado ante los magistrados. Fuimos a hacer vida social a Lima, imagínate en el 2012, entonces bueno, son teorías de ellos, no tienen de dónde agarrarse, ya no tienen ya qué inventarse, qué decir en su defensa, ¿no? Lo cierto es que nosotros estamos convencidos y estamos bastante decididos de que sí o sí se va a dar la sentencia, va a haber sentencia favorable. Rómer Balabarca espera que los magistrados de la sala supra provincial condenen a los presuntos autores de la muerte de su hermana, que tenía talento en la música folclórica. Va a haber una sentencia contra esos acusados, quienes han sido los partícipes de la muerte de mi hermana, porque hay pruebas contundentes. La vida de mi hermana no cuesta 100 mil soles, 200 mil soles, un millón de soles, la vida de mi hermana cuesta más que ello. Se estaba perfilándose para ser una gran artista folclórica a nivel de toda la región antes. Dijo también que faltaría solo tres audiencias y luego se estaría programando los alegatos finales, para luego fijar la fecha de lectura de la sentencia contra los cuatro presuntos autores de la muerte de su hermana, quienes durante el proceso habrían tenido contradicciones en sus versiones. Cuatro de los cuatro invitados, obviamente que sí, porque ya en ello ya ellos dirán quiénes más han sido, porque hemos seguido el proceso y prácticamente no tienen de dónde agarrarse a estos señores, porque están metidos con zapatos y todo en este asunto, porque hay pruebas contundentes. ¿Cuáles son? El reporte de llamadas, el número de mi hermana. Las contradicciones, las coartadas que ellos hicieron, trataban de tapar el sol con un dedo. Bueno, irónico la situación, la defensa de ellos, pero bueno, nosotros seguimos con bastante firmeza. ¡Gracias!